Bajo el trabajo articulado entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Fiscalía General, se llevó a cabo la captura de tres presuntos integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Organizado ELN, compañía Jaime Toño Obando. En las últimas horas el Ejército Nacional desarrolla una operación militar e interinstitucional adelantada por tropas de la 23ª Brigada de la 3ª División del Ejército, junto a la Policía Nacional y nuestra Fiscalía General. Se logra la captura de tres presuntos integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del Grupo Armado Organizado ELN, compañía Jaime Toño Obando, en la zona rural del municipio de Linares, en el departamento de Nariño. Las operaciones se adelantaron de manera simultánea en una región del municipio de Linares, en donde se fueron efectivas 10 órdenes de registro de allanamiento en contra de este Grupo Armado Organizado, logrando de esta manera la captura de dos hombres y una mujer, señalados por los delitos de fabricación, tráfico, porte y detenencia de armas de fuego, tráfico y procesamiento, porte de estupefacientes. De igual manera, se dio a conocer que estas personas presuntamente estarían implicadas en cuatro homicidios que se han presentado en el municipio de Linares. Quienes presuntamente estarían implicados en cuatro homicidios que se han presentado en este municipio, afectando la seguridad y la tranquilidad en esta área del departamento. Finalmente, se mencionó que las tropas lograron la incautación de cinco armas de fuego, munición de diferentes calibres, 500 gramos de pasta de base de coca, 12 celulares y una bandera alusiva al ELN, material que fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización junto al personal capturado. ¡Gracias!